El Centro de Estudio de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo no se toma vacaciones. Trabajan constante y paulatinamente durante todo el año. Veamos uno de los cursos. El curso de Masajista Profesional que empieza el sábado 14 de febrero a partir de las 13.30 horas. Es uno de los cursos mimados por este Centro de Estudios, ya que tienen una representación importante. Sí, sí, por supuesto. Somos sede de la Asociación Argentina de Masajista. Por ende, nuestros cursos están avalados por dicha asociación. ¿Programado o proyectado en cuánto tiempo y cómo son las clases? Proyectado en nueve meses de duración. La modalidad es teórico práctico con mucho contenido de anatomía y, por supuesto, haciendo mucho hincapié en todo el sistema muscular. Las imágenes que está disfrutando la teleaudiencia corresponden al curso que ya está terminando. Exactamente, este curso ya está terminando. Es un curso ya con modalidad. Es solamente para seis personas fue ese curso. El que tenemos, el que se abre el 14 de febrero, es solamente para 15 personas. Nos están quedando cuatro lugares vacantes hasta ahora. Así que, bueno, los esperamos. ¿Por qué venir a estudiar acá? Por la idoneidad de este lugar. Estamos totalmente avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Nuestros programas están aprobados por ellos. La certificación viene directamente desde Buenos Aires y, por supuesto, todos los profesionales que enseñamos aquí en el Centro de Estudios, trabajamos de esto día a día. Nosotros estamos perfeccionándonos en cursos aquí y dentro del país y fuera del país también. Gracias, Jenny. Éxitos. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias a vos.